Bueno, aquí tenemos otro proyecto de Packet Tracer, si nos fijamos aquí podemos ver como tenemos una reina alámbrica, ¿vale? un servidor, un router y aquí un alámbrico conectado con una impresora y un PC os van diciendo, como he dicho, cada vez que abrí un archivo os dice lo que tenéis que hacer está aquí, pero bueno, yo os lo he puesto aquí para que vayáis poco a poco dice examinar la reina alámbrica, ahora los dispositivos y examinéis configuraciones ¿vale? pues aquí tenemos por ejemplo el Wi-Fi, ¿vale? tenemos la seguridad, la clave, 0123456789 he dicho que eso está muy mal, la IP, etc. ¿vale? tenemos también este que es un modelo, si le hago doble X se me va pero yo no quiero, ¿sabes? y el servidor ¿vale? que tiene su internet, tiene su dirección, etc. ¿ok? el PC, también tiene su IP servidor DNS, etc. entonces vamos a ver lo que nos piden que hagamos si se mide también el contenido en la ficha aquí, el dispositivo de un grupo restaurador para que tenga el click vale que vaya la RAI o sea que lo que hemos hecho ya, lo hemos hecho verifique la conectividad en el modo tiempo real habrá el web browser del PC de inicio y escriba myispweb.com en la URL vale pues me vengo aquí y pongo myispweb.com lo que hace eso es pedir un paquete meterse en la página de este servidor con lo cual tiene que rastrear todo si lo hemos hecho medio bien mi caso ahora bien hay que darle a ir y esta es la página ¿ok? la página muy simple pero el paquete ha ido aquí y ha vuelto ha ido un paquete pidiendo la página y lo ha devuelto ¿ok? ¿qué más nos piden que hagamos? se inicia la simulación cambio el modo simulación queremos capturar solo el evento ICMP eso era que me iba aquí al modo simulación y le decía ya está puesto en ICMP si no ponía esto y ponía ICMP ¿vale? y aquí me está saliendo un sobre que no sé y lo que es dice el paquete de la PC del hogar es una única solicitud de eco ICMP que se envía al servidor web ICMP a través de la reina alámbrica eso es lo que está haciendo ahora mismo se supone pero habrá que darle auto capture play para que empiece ahora se está mandando y lo que me piden es lo mismo de antes vaya viendo los paquetes ¿eh? como se van pasando de un ordenado a otro las IP por las que va pasando de origen de destino etc es también un paquete en cada paso desde la PC dice también el paquete luego en capture for bueno a través del paquete para examinarlo en cada paso del proceso pues ¿vale? salida entrada etc y aquí vamos viendo por donde va pasando de un PC hasta el cable modem pasa por aquí hasta la nube que es esto llega al router 1 pasa por aquí llega al web sigue al router y vuelve ¿ok? por nada esos son los dos ejercicios de hoy después hazte nos vemos en elˀ que ve Dios les las